Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo insertar una tarjeta SIM en Motorola Moto G 34. Podemos ver ahora en el centro de control que nos falta la tarjeta SIM y por resto están admitidas solamente las llamadas de emergencia. Vale, pues vamos a blocar el dispositivo, así, no es necesario apagarlo y para llevar a cabo esta operación necesitamos dos cosas. La primera y más importante es la tarjeta SIM, en mi caso es de versión micro. La segunda cosa es una llave extractora de este tipo, pero también se puede usar un clip. Bueno, tenemos que colocar la bandeja y la tenemos aquí en la parte izquierda del dispositivo. Ahora podemos verla y simplemente colocamos el punto de la llave en este pequeñito hueco a su lado, aquí, y mantenemos y pulsamos ligeramente hasta que la bandeja salga del dispositivo, así. Ahora podemos sacarla con las uñas. Podemos ver que tenemos dos espacios para tarjetas SIM. Y ahora tenemos que colocar la tarjeta de manera correcta. Será así. Y podemos insertarla. Bueno, y podemos ver que la tarjeta ha sido aceptada. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. Adiós. Gracias por ver el video.